No se me mueve, yo le estoy hablando Déjenlo aparte a él, déjenlo aparte Yo quiero bailar con usted ¿Y dónde es? ¿Dónde es? Es de antigüedad ¿Cuáles son las otras cosas que yo? ¿Usted enseña a bailar? Pone la música Pone la música Pone la que yo voy a bailar Me la apuraste, José Lito Pone la música Pone la música Pone la cuesta que agárrela Eso, vamos Diana, venganle Vamos, vamos Vaya, ve Vaya, ve Vaya pues Enséñanos cómo baila Vaya pues Vaya pues Vaya Vaya pues chito, papá Ya lo voy a decir Dale vos, ahora Vaya pues 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 Sí, creo que sí Vaya enamorado Vaya enamorado Te gusta cómo se mueve No es que ese señor así es No es que ese señor así es Ignórenlo Mira Ana encargó de De ponerlo en su lugar De ponerlo en su lugar Se quedó callado El que puede bailar baila El que no Tanto que murmura No bailó No bailó Pero yo por Ayudarle a mi compañero Eso se trata Eso sí es Que no se sienta aguitado Pues para él De levantarle el ánimo Es que el señor así es Sea como sea el señor Pero da lástima Pero hay que enseñarle Que cuando uno habla algo Es porque va a ser el desierto Y no me lo niego Pues sí Allá está así Allá así es Todavía Hay dejado ya hombre Vos Le gusta volver La misma cosa A ellos Mierda ¿Por qué? ¿Veniste por acá? Venga por acá 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 ¿Y siempre te molesta ese señor? Sí Pues sí ¿Cómo no voy a estar haciendo caca con un enfermo? Y le estamos demostrando Y no quiere Y vos No se habla Todavía Uno tiene que estar Echándole más juego a la cosa Mejor apagarla Es cierto No sé si Pero me lo voy a hacer Apaga Venga por acá 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 Pero peleense la muerte Joselito bailando Venga por acá ¿Cómo se baila el rock and roll? ¿Puedes bailar el rock and roll? Ella puede también Ella puede Sí, es verdad Ellas dos bailan ¿Cómo se baila el rock and roll? Sí, usted baila ¿Cómo se baila? Es que no hay música Ey, vos viejos Es que no andas Ola la cumbia anda ahí Ola la cumbia Ya de rato está poniendo la misma cumbia ¿Y para qué anda esta bolada? Sí, ponela Andala en la mano Porque... Ponela música ¿Venga por acá? De mi hijo Tienes que andar algo en la mano siempre Tienes que andar algo en la mano siempre No, si no hay un policía No lo llames No te metas con ellos Si no hay nadie ahorita Vete para acá, hombre Pero ella pone otra cumbia Ola la misma No hay nadie No hay nadie En la costa se goza ella fue de antigüedad de los paises dale volumen a eso no se oye nada no tiene volumen no se mueve no anda otra canción no anda otra canción rico se ve vaya el tempeleke ahí ya puede, ya puede, dale más bota para abajo rico yo tengo la burra puerta que me da mucho trabajo yo tengo la burra puerta bueno, ¿usted se va a bailar ahí? o usted dice la rosa ya no paró de bailar la de arriba la de arriba hey joselito, ¿por qué le quitaste la música? va a caer es que no los llames que estás enamorado de los policías vaya, vaya, vaya ahí están y vos estás hablando ahí están, ahí están ah, pues sí ya paró la música, receta ya no hay ya estuvo pero mira un medio simulacri ya se va haciendo la rueda ya viste pero no va a hacer que vengan otros artistas así que no sea de baile no, 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 no las hace ruedas no, pero sí se ahueva el señor hacía la rueda es un chico el señor es un alucín el señor el señor que él no era callejero entonces es que viene a hablar aquí ¿y qué anda haciendo allí? alguien es el puto el día se lo lleva a dormir a saber a dónde el señor es el señor es de las calles pero vamos a hacer listas que le haces caso también porque pero sí, pero vos ya sabes que le permite y para qué le haces caso seguir la pita y seguir la pita ay, no me aburre en vez de apagarlo lo encender más